Como todo lo que venimos haciendo, con tranquilidad, enfrentar un equipo que seguramente es capaz de jugar de igual a igual a la Argentina, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un equipo importante y bueno, tenemos la humildad del equipo que sabe que tiene buenos jugadores. No, a mí lo que pretendo es que Argentina mantenga el nivel que tuvimos en la Copa América 91 o el resto de la mayoría de los partidos jugados. De Perú, bueno, hay que tomar algunas precauciones, pero lo fundamental aquí es que Argentina pueda realizar el fútbol que vino haciendo en su mayoría de sus partidos. Es un equipo difícil, que trata muy bien la pelota, somos conscientes de que viéndolo por video no tienen un potencial ofensivo temible, pero bueno, hay que tomar las precauciones, jugar de local, se va a querer sentir fuerte, pero bueno, Argentina yo creo que si está atento y enchufado no creo que tenga problemas. Gracias. 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 Gracias.